No me decían sus ojos porque me la creía No me decían Muy buenas tardes a todos los que siguen esta página oficial del gobierno municipal de Tlapa Los saludamos con mucho gusto desde la calle Morelos Aquí en la ciudad de Tlapa de Comunfor Pues bien, únicamente estamos haciendo un breve recorrido Por esta principal calle del centro de la ciudad En la que estamos constatando el trabajo permanente El trabajo que se ha mantenido por parte del gobierno municipal de Tlapa de Comunfor Que preside el licenciado Gilberto Solano Arreaga Pues bien, como ustedes saben Hace ya algunas semanas han implementado operativos En los cuales se ha invitado a la población a retirar las unidades vehiculares De lo que son las calles principales del centro de la ciudad Y pues se sigue trabajando María Rescalvo, el Zócalo continúa en construcción Ya falta muy poco para esta gran inauguración Y ojalá así como se va a entregar Es una obra muy espectacular la verdad Que se está trabajando Ojalá si se le dé el cuidado Porque era un Zócalo que también ya necesitaba Una rehabilitación completamente integral Era pues, era desgarrador ver La situación en la que se encontraba Sin iluminación Con el cableado expuesto Con muchas cosas El desgaste de las bancas La herrería, las pinturas Nomás pintaban sobrepintar Y pues no, son muchas cuestiones Pero el tema ahorita de la transmisión Es el tema de las calles Las banquetas Libres de comercio Así que, pues los invitamos a que Así como se ven las calles Este día Pues permanezcan Permanezcan porque es muy indispensable Mantener estas vialidades libres Estas vialidades pues Así como lucen el día de hoy También mencionarles que igual A los comerciantes que se encuentran En el portal Morelos Pues también a que acaten las indicaciones El uso de las banquetas Pues está prohibido En todos los reglamentos De todos los municipios Existe Este Pues existe La autoridad competente Pues vemos aquí a los compañeros Pues que están vendiendo Ojalá y Pues también acaten Las indicaciones Vean el portal También está Pues Desalojado Y que bonito se ve La verdad es que Invitarlos Como dicen aquí Apoyemos a resolver la situación De todas Las calles De También de la plazuela Claro que Porque Es un lugar histórico Es un lugar que debe de ser También Bien rescatado Y pues Vean Se ven También se ven Las calles Libres De comercio Libres Pues de De vehículos estacionados Recordarles el horario En la que En la que Este Se deben De De recargar De descargar Los Camiones De Productos De 10 de la noche A 6 de la mañana Los que tienen negocios Pues tienen que Respetar Y acatar este horario De descarga Para no Obstruir La vialidad En Sobre todo En horas De Entrada De las escuelas Las salidas Y debemos Pues de respetar Este Este horario Vean Nada más Nos encontramos Ya también Igual yo creo que Los ciudadanos Debemos ser conscientes De que si se liberó Las calles Del comercio Pues también Quitemos nuestras Unidades vehiculares Como es el caso Aquí de la Entre la calle Entre la escuela Lázaro E Ima También Nos encontramos Ya Cerca De lo que es El ayuntamiento Vemos también Ahí Pues Que no se está Respetando el horario Para descargar Y están Descargando Allá al fondo Vamos aquí El comercio Que no hace caso Y pues bien Esas son las indicaciones Que debemos Que debemos de seguir Debemos de respetar Lo que se diga Para mantener Calles Y banquetas Libres La ciudadanía Es lo que pide La verdad es Muy buena La respuesta Que se ha tenido Tanto del transporte Como de La ciudadanía Como los estudiantes Los adultos Mayores Ya con Con este trabajo Que se ha mantenido Y que se ha venido Haciendo Pues es un trabajo Que esperemos Que sea Ya permanente Como lo han anunciado Todas las autoridades Que pertenecen Que son Debidamente Pertinentes A este tema Como el área De movilidad Y transporte Área de Protección civil De seguridad Pública De todas las áreas Competentes A este gobierno Que han trabajado Para que se mantenga Pues este Esta Esta acción Del gobierno municipal Que es mantener Libres Las principales Calles De la ciudad De Tlapa De Comonfort Las calles Guerrero Calle Fonseca Calle Comonfort Las Los cruces Entre estas calles Deben ser Por ejemplo Vemos aquí Personas de la tercera edad Que son los que Agradecen Más que nada La liberación De estas Calles La liberación Del comercio Ambulante Del comercio Que por años Ha obstruido Las principales Vialidades De la ciudad Y que el día de hoy Pues Se ha Se ha mantenido La verdad Es que Es un hecho Histórico Es un hecho Que Que trasciende Más allá De lo que De lo que Se Considera Porque es un trabajo Coordinado Es un trabajo Es un trabajo Que no está siendo Improvisado Es un trabajo Que está Permanente Y que ha Pues Contribuido A la liberación De las calles A la liberación De las banquetas Y pues Con todo el trabajo Que ha venido realizando El presidente municipal Lo ha Reconocido Lo ha Respaldado Contundentemente La delegación Del centro De la ciudad De Tlapa De Comunfort Autoridades Tanto Este Del gobierno De Tlapa Como Autoridades Delegacionales Comisarios Porque ese es un tema Que no solo involucra Pues a la delegación Del centro Tampoco Involucra nada más A la delegación De San Diego De La Palma De San Francisco Es un tema Que involucra A todas las autoridades Porque todos Todos Venimos al centro A hacer nuestras compras Las comunidades Las Incluso Pues hay que decirlo Es un tema Que abarca Pues a toda la región De La Montaña Porque como Como bien lo sabemos Tlapa De Comunfort Es el centro económico De esta región Aquí se concentran Todos los municipios De la región De La Montaña Y se conectan Pues con diferentes Diferentes regiones Se conecta Tlapa De Comunfort Con la región De la Con la zona De La Cañada Y la región Este Pues Del estado De Puebla Y pues de este lado Con la región centro Así que Pues hay que ser Conscientes De que Este era un tema Que se tenía Que hacer Que se tenía Que este Aplicar Y pues el día de hoy Se reconoce Por el Trabajo Y todo lo que Ha conllevado Todo esto Todo lo que se ha realizado Se ha mantenido Vemos aquí Este Pues los ciudadanos Que Pues se estacionan Y obstruyen El El tráfico Hay que ser conscientes Hay que Tomar La iniciativa También De Como Propios ciudadanos De ser conscientes Que Buscar un lugar Ahí del En el río Jale En estos momentos Se pueden estacionar Hay Este Personas Cuidando Por cualquier situación Que se llegara a presentar Sabemos que el río Jale Pues puede Puede crecer De un momento a otro Claro que si Se toman Las Las debidas Precauciones Y se tiene Pero se tiene Pues ahora si que La supervisión Constante En esta área Donde Donde también Hay que decirlo Muchos comerciantes Que si optaron Por retirarse Del centro Pues se encuentran Instalados Ahí también Ahí también Se les ha estado Apoyando Se les ha entregado Sombrillas Lonas Se les riega Diariamente Para que no Haya Este Polvo Que afecte Pues a todo el producto Que están vendiendo Entonces Pues nuevamente Recordarles También Para que vayan Y compren Y adquieran También con nuestros Amigos comerciantes De Del río Jale Para que Pues para que También ellos Lleven un sustento Económico A sus hogares La verdad Que este El centro De Tlapa Se ve muy bonito Se ve Pues como nunca Antes Y pues Hay que tratar De mantenerlo Así Ahora nos encontramos Aquí Este Sobre la calle Hidalgo Aquí era un caos En esta parte Porque Ni las combis Podían pasar Los taxis Andaban ahí Recordándose A su Santísima Madrecita Con todo respeto Hay que decirlo Pero Esta era un Esta era una zona Donde Se congestionaba El tráfico vehicular Y pues no se podía Pasar A veces Incluso aquí Fue donde Pues también ocurrió Un accidente Justamente en esta esquina Lo cual derivó también En que estas acciones Se llegaran a implementar Y pues la verdad Hay que ser conscientes El tráfico También Con las combis Con las urban Con los taxis locales Igual las autoridades Ya han mantenido Un diálogo también Con ellas Para que también Circulen Pues no a tan Alta velocidad Y puedan Y puedan este Y puedan ocasionar Algún accidente Así que Pues Invitarlos nuevamente A que se mantengan Estas Estas calles Libres De comercio Y contribuyamos A tener Un mejor Tlapa Les agradecemos Mucho que se hayan Conectado A esta transmisión Y nuevamente Pues recordarles Que el gobierno Municipal De Tlapa De Comonfor Que preside El licenciado Gilberto Solano Arriaga Continúa trabajando Día con día Para llevar Estas acciones Encabezadas Pues al mejoramiento Del corazón De la montaña Que es Tlapa De Comonfor Así que Se trabaja Hoy Se realizó Una gira De inauguración De obras En las comunidades Y posteriormente Días próximos También se habrá De realizar Se habrán De inaugurar Más obras En todas Las colonias Y las localidades Del municipio De Tlapa De Comonfor Los dejamos Con estas imágenes Les agradecemos Mucho Contribuyamos Al fortalecimiento De las leyes Y el buen uso De las banquetas Y de las calles Para que la ciudadanía Transite Libremente Sin Preocupaciones Así que Nuevamente Les agradecemos Y nos vemos En una Siguiente Transmisión Muchísimas gracias Y muy buenas tardes